12 días después de que una luz cayera sobre la vía Quibdó, Medellín, las autoridades suspendieron las labores de búsqueda de posibles víctimas bajo las toneladas de escombros que quedaron en la zona. 40 muertos y 20 personas heridas. Es el saldo que deja la tragedia que motivó la atención del Estado. Concluimos este momento tan difícil para la historia de nuestro departamento. No obstante, continúan las operaciones en la vía en torno a INVIAS, el Servicio Geológico Nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo, para poder determinar todos los puntos críticos y poder seguir haciendo el monitoreo de posibles riesgos que pudieran presentarse para la comunidad en el tránsito de la vía.